dame balas de fengi yoy si tiene y no está buscando nada mía cabrón los bloques si quieres no está tocado, está un tiro este lo estoy siguiendo Lo estoy siguiendo Eh, están enlipiendo Están enlipiendo, no hay balas de Sengi A mí no lo hagas acá a la izquierda Uy Tengo un launchpad, pero ahí hay cosas Estoy buscando acá a ver si hay algo Me cagaste porque te di tu puro infeliz No lo veo, no lo veo Me cagaste por entrometido Espera, hay un bike ahí Tiene que haber más gente ahí Mira, mira, me construyó No, Jeffrey, Johnny, tápame, Johnny Johnny, tápame, Johnny Voy, 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 voy Llegando Mira, me pumbó con la bomba Tira, tira, tira Síguelo, síguelo, síguelo Mátalo, mátalo, si podemos Tiene Vamos, Johnny, vamos, Johnny Tira, bomba Tira, señor Upper prego, venga toda la bomba Llegando aiste drago... para que era para el Johnny y Johnny Johnny se está poniendo un mezquí tranquilo si te mueres se cae en su madre no lo vas a vivir me da mi vida yo yo tengo dos mini mira la tonto la dejaron ahí la tonto vente aquí voy a cogerla yo no se ni para donde estoy cogiendo tengo que ubicarme voy a poner un Jopar 70 a los 3 voy a dejar para el carajo para allá voy a dejar para allá voy a los toylos más feliz ahí voy muy feliz coño 9 kills esta mejoría de donde salió ganamos como 6 hoy y ganamos sólido ver mi canal de YouTube yo Gracias.